Hola a todos, soy DomPJC y esto es Metal Gear Solid V Y si señor, si señor, estamos aquí, madre mía, aquí hay un señor que no me mola No me molas chaval, no me mola, estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo mejor dicho Y vamos a ver la misión que nos toca hoy, lista de misiones Sobre la cerca, ojo al dato, en las anteriores nunca he conseguido obtener el máximo Voy a intentar conseguir el máximo, hay que hacer 5 cosas, ¿vale? que tendrás que hacer Y vamos a reproducir el casete de mientras Así pues, vosotros podréis leer, porque yo la verdad lo dudo mucho Así que nada, vamos a dar un rodeo Oh, un ingeniero La prótesis Vale, genial, vámonos Y ya está, hemos llegado Perfecto Muy bien, Platón Platón, no sé por qué lo de Platón Estoy aquí pillando muchísimas cosas, ¿no? Vale, informe Voluntario Bile whale, muy bien Persona problemática Bye whale, ah, amigo, vale Entonces, vale, 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 vale Las pastillas esas raras es que significa que son problemáticos, ¿no? Ah, no, 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 perdón Persona problemática, antigiénico Bueno, no pasa nada No creo que sea Coño, que se duche y punto, ¿no? No es alguien que esté ahí insultando Bien, entonces tiene ahí un cuadradito Vale, lo podríamos Eh, supongo lo podríamos despedir Pero bueno, de momento, ok Luego aquí tenemos a otro que es cirujano Ah, amigo, y ese es el de las pastillas Me mola Bien, bien, bien Luego tenemos a otro cirujano Está genial Y luego tenemos a un médico Y ya aquí terminará Correcto Y esos son los cuatro puntitos que teníamos antes Amigo mío Interesante Bien, ok y ok Eh, genial Vamos a ver Vamos a actualizar el El Hydroid Ponemos ahí Venga, pinchamos Pim, pam Y actualizando Descargando Toda la información Madre mía, eh Tecnología punta en el pasado O sea, es que es increíble Episodio 5 Sobre la cerca Over the fence Pues genial Muy bien A esperar que cargué Muy bien Tienes que encontrarlo Y sacarlo de ahí Vale, me mola Me mola bastante Tenemos que ir ahí Uy, perdón Tenemos que ir aquí Vale, y no sabemos realmente Dónde Vale, o sea Que va a ser importante Aunque la última vez Que me dijeron Que tenía que sacar A un ingeniero De una zona La verdad es que no No me fue muy bien Incluso perdí un ojo ¿No? Entre muchos otros traumas La verdad Pero bueno Vámonos para allá Estoy hablando Del Metal Foley 3 Por si alguien nos pilla Y Vuela Vuela Vale, o sea Que lo pueden mutilar Etcétera, ¿no? Muy mal Vale, aquí tenemos Cosillas Interesantes Así que Simplemente Voy a ir a ello Madre mía Aquí hay una caída También bastante Interesante Vale, vamos a intentar Rodear Y si no Pues no lo pillo Y punto O sea, tampoco Vale Vale, podemos ir por aquí Madre mía, ¿eh? Se puede ir por todos lados Vale, vale, vale Vale, vale Vale Vale, aquí tenemos Una bajada Algo forzosa Pero bajada Y vale Allí vemos a un señor Dos señores Se van Se van Y no voy a continuar La cancioncita Vale Perfecto Allí veo a otro Me ha parecido verlo O no No, ya, ya, ya Sueño Sueño con soldados Es que mal suena eso, ¿no? Pero bueno Tenía que sonar mal De todas formas, ¿no? Vale Voy a ir un momentito A hacer la visita Al señor ese Calma Calma Ven para acá, compañero Ven para acá Vamos a ver Espero que ahora no venga Ningún camión Ni nada Venga, dímelo Perfecto Ya me lo ha dicho Y ahora lo que podemos hacer Es Venga Porque Me has respondido No te voy a matar Pero claro Si no lo mato No ¿Qué cojones, chaval? Vale, vale No, no, no Al carajo Bueno, venga Sí, venga Da igual En serio Vaya susto Tronco Vale La cosa es Que si no lo mato Me lo tengo que llevar De aquí ¿Por qué? Porque si no se despierta Y aparte Que tendría que esconderlo Así que nada Vámonos de viaje Espero que nadie se dé cuenta Vale Ahora tenemos Oh Tenemos problemillas Hasta luego, compañero Que mal lo pasan ¿No? Yendo Pero bueno Un francotirador Como digo No iría nada mal La verdad Y... Vale Perfecto Perfecto Y perfecto Me la he jugado Un poquete ¿No? 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 Me ha llegado a ver Lo que no sé Es quién cojones va a venir Y en cuanto se largue Iré a por él Aunque me lo tenga que matar Aunque me lo tenga que cargar Vale De todas formas El foco No creo que llegue a tanto Venga Venga Vuelvete Vale Cállate un poquito Cállate un poquito Hay uno aquí Genial Vale Vale Me lo voy a cargar Vale Aquí están los planos Genial Vale Pues Perfecto Vamos a ir por aquí Vamos a trepar Si acaso Cual Snake Nunca Mejor dicho Aunque la serpiente No creo que trepe mucho ¿No? O sí No tengo ni idea Me cago en todo Quédate quieto ¿Vale? Pablo Quédate quieto Snake Snake No sé cómo Cocones me ha visto Lo digo yo Que esto tenía que ser Algún error o algo Pero bueno Aunque yo escuche Mucho ruido No hay tanto Problema ¿Cuál es el problema aquí? El problema es el siguiente Y es que no sé Si hay alguien Por allí Estás muy ciego Amigo Vale Sabía que acabaría pasando La verdad Pero bueno Lo sabía Y te quedas muchachote Aquí tenemos una pedazo De arma Señores Vale Tenemos que ir A ver A ver A ver Un momentito Vale Vale Tenemos que ir aquí Y aquí Que es ahí Genial Y arriba no sé Vale, vale, vale Perfecto Vale Vale, eso azul Vale Vale, dice una mujer Por ahí ¿Vale? Vale Vale De momento no veo a nadie Ingresando a estado de alerta ¿Por qué, tío? O sea, tenemos allí arriba a otro, tío En serio, aquí la peña está Un poco ciega Vamos a pegarle un... Toma, chaval ¿Te levantas? Levántate, levántate que te vas a cagar Vamos a ver, me cago en todo A dormir En serio, estoy de lo más asesino Vale, creo que ahora mismo es el momento perfecto para infiltrarse Marcador borrado Vale, no pasa nada Por aquí tienen que estar o algo Aquí había... o sea, supuestamente... Correcto Vale, vale Pero el objetivo es que no me rodeen O sea, ni que nadie sepa... Dónde estoy Detrás de la escalera no hay nada Y aquí hay cositas interesantes Vale, perfecto Y... perfecto Ostras, qué bueno, tío Qué chulo, tío La verdad Vale, oigo voces Fijaos, aquí va a estar Perfecto Este tiene que ser el ingeniero Correcto Si tiene un bigote, es ingeniero Vale, esto lo voy a pillar Que es un cassette Y esto también La bio... La biónica Genial Pues... Me vas a ayudar bastante, compañero Y te lo digo en el serio Venga Hasta luego, compañero Que te vaya bien Bueno, que nos vaya bien Realmente Pero aquí tenemos algo de diamante Y tenemos Que continuar la misión Porque todavía esto no acaba ahí Aquí tenemos un plano En C Pues vamos allá Y luego tenemos que salir del área Genial Uh, ahí podemos escondernos Supongo Uh, aquí he encontrado algo Algo interesante He encontrado aquí A copiar Que guay, tío Lo que no sé Es por qué sale El humillo ese En plan de De calentado Pero bueno Un archivo de inteligencia Bueno Quizás tengamos un intruso aquí Madre mía Buenas horas, chaval A buenas horas Sí, se ha hecho hasta de día Compañero Vale Creo que me voy a alargar Antes de nada Porque luego Siempre No sé cómo Siempre pillo Encuentro Y dónde Nos encontramos Aquí Y aquí Dónde es En el otro lateral Genial Vale Más 30.000 Más no sé cuánto Vale No creo ni que haga falta No, no creo ni que haga falta Realmente De irme Simplemente Con Y ya está Vale La siguiente misión Helicóptero Lista de misiones secundarias ¿Hay nuevas? No Vale Uno menos Uno menos Y otro menos ¿No? Vale Perfecto A volver Simplemente porque tengo yo también intriga Algo Un poquito A ver qué pasa con lo del Con lo de Eh, eh Madre mía Qué mal va Con lo del científico Fíjala Uh Chaval Qué guapada Tronco Fijaos que la rueda va fatal Y el coche se nota O sea Se nota bastante Qué bien Bueno, bastante Cuando bajan Bastante velocidad Se empieza Así que nada Damos por zanjado La misión Una misión Que bueno Ha salido Aceptablemente Bien No dentro Lo que cabe Así que nada Ganando la actitud Me parece Muy bien Y vámonos ya Que nos vamos Señores Yo aún así Sigo localizando Gente Vale Hemos subido Más niveles Genial Unidad de desarrollo De base Vale Hemos subido Bastantes niveles Lo cual está Muy, muy, muy bien Misión cumplida Vamos a ver Qué es lo que hemos conseguido Rango B Todavía no entiendo El rango B Tan mal lo he hecho No, no lo sé Prisioneros Rescatados 1 Interrelatorios Efectivos 4 Que me dan 600 Marcación 17 Vale O sea Que también ganó No sé Si dinero Experiencia No sé lo que es Neutralizaciones Gano bastante Bueno 5000 De 25 Ojo Que ya son muchas No gano tanto Por tanto Bien En cambio Disparos a la cabeza 15 disparos a la cabeza 15.000 Está mucho mejor ¿No? Yo creo que sí Yo creo que luego de neutralizarlo Debería pegarle un tiro en la cabeza Y ya está ¿No? Alertas de combate Enemigas 2 Ataques recibidos 3 Menos 300 Menos 300 Vale Eso me parece bien Y derribo táctico 5 Pues 5000 También me parece Muy 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 de acuerdo Pues nada Balance de producto Genial Y A ver Un momento Tenemos entonces ¿Cuánto? Balance de pago 188.000 Es lo que tendríamos ¿No? Porque Y el 968.000 No entiendo En fin Vale Heroísmo actual Y ya está Genial El ingeniero Que rescatamos Ha sido Fumamente Electrónica biológica Sí, sí Me lo ha dicho El compañero antes Wow Genial Sí, sí Lo voy a desarrollar En cuanto llegue Recompensas Pues en la base Madre 3 Casete Obtenido Los brazos Prostéticos Ya pueden ser Desarrollados Genial Y Genial Extraído Que es especialista En biónica Idioma Ruso Muy bien Pues nada Ok Mackey Ok Mackey Vale Vale Tenemos nuevas Misiones Secundarias Progreso Total Un 4% En el 5% Capítulo Madre mía O sea Es grande El juego O no es grande Flipas Bien O sea Tendríamos que llegar A más de 100 capítulos No supuestamente Supuestamente No creo que llegamos a los 100% Pero bueno Informe tal tal En la base Vale Vamos a empezar a leer un poquito más de informes No creo que se me haya Queda muy corto el video Pero bueno Simplemente porque hay que hacerlo Y además yo también quiero enterarme Y no quiero enterarme en el capítulo que viene Así que bueno A los que ya no le interese Simplemente pues Nada Que se larguen aquí Que paren el video Y se vayan Y no pierdan tiempo Así que nada Los que quieran escucharlo Pues este es su momento Afganistán hoy No es algo importante Así que podéis adelantar Esos dos minutillos ¿Y qué cosita es? Los helicópteros Vale Claro Claro Si no Los helicópteros Los helicópteros Los helicópteros Mujahideen No en realidad No pertenecen a una única organización Afganistán es un país multietnic Tienes los pashtuns Tajíks Uzbeks Hazaras Y cada uno de ellos Los helicópteros ¿Verdad? Muy bien Vale Bueno, vale Puede estar Ha podido ser algo interesante Bien, en la base madre Esto es un poquito más interesante Sobre todo del principio La unidad niebla Ojo, eh Vale, esto es lo que Él dijo Pero Lo está explicando mucho mejor Vamos, se está explayando Hay mucho trabajo en Afganistán La mayoría de los P.F. abuelan de eso Porque tiene mucha atención Pero para nosotros Eso fue todo el punto El trabajo se fue genial Solo tuvimos que volver a una zona tribal en Pakistán Pero de repente La visibilidad se fue muy mal Joder, tío ¿Qué ocurrió conmigo? Me perdí la consciencia Antes de lo conocí Cuando llegué Estaba en un camp de soviético ¿Qué ocurrió conmigo? ¿Qué ocurrió con una zona interagación? No Vale, nada de eliminarlos Lógicamente Querían nuestra fortaleza Y nosotros lo que queríamos Era crecer Simplemente Vale, esto ya es del anterior juego O sea, del anterior, del anterior Me refiero Ah, Peace Walker Me refiero Vamos Y todavía nos llevaron Y por esa inspección Se organizaron Para cubrir su sabotaje Esa poder que Cipher Quierta No tenemos ¿Por qué ¿Por qué Cómo están Después de ti? ¿Es solo el miedo De dejar ti vivo? No sé ¿Por qué Zero realmente? Todo lo sé Es que el hombre que yo sabía No quería esto ¿Qué significa? Tenemos que considerar Que no sea Zero Que estamos tratando Con Nosotros no sabemos No sé Cipher ¿Por qué Quieres 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 ¿Por qué? ¿Por qué? El CEI, no sé qué es Amigo Vale Sí La verdad es que no está mal Los alumnos también trabajan sus camino a las superpowers de inteligencia de inteligencia de inteligencia de los superpowers para asegurarse que los guantes de los guantes de los guantes de los guantes. Tenemos esos países por los huevos. Es nuestro deterrent cuando necesitamos. Nuestro intercambio en la comunidad de inteligencia. Sí, eso es lo que hemos creado hasta ahora. Y cuando vas a ir a misión, intel de Huick estará ahí para apoyarte a ti. Pero a pesar de todo eso, Cipher tiene sus ojos en nosotros. La única razón de que no estoy muerto es que ellos necesitan saber dónde estabas. ¿Por qué? 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 Ah, amigo. Vale, yo no estaba en todo eso. ¿Quienes que los agres de suena a todas las militares de la Seychelles? Y cuando nos pusimos un mutinio dentro de las force. Bueno, nos hicimos un montón de personas besonders felices. No pagamos. Solo dejamos un poco de territorio de los viajeros que prometen que lleguemos逃%. Si pasamos más casos. Entonces, somos guardiáticos también. Eso es una buena posición. Não podemos solo ir de a toda la base de la madre aquí. Tenemos que encontrar lugar donde nos hicimos. Cuando este lugar se fueron grande. ¿No se costó de cero? No hay nada pasó de cero. No hay nada más de cero con nosotros. Ok, son conversaciones que yo he tenido con Cass, o que él ha tenido conmigo porque es el que está hablando todo el rato Ok, no sé La primera vez que se ha logrado el rato por un poco más de un año, las especies individuales vinieron a proteger con las décadas Y luego, dos años atrás, la IWC adoptó un moratorium sobre el rato comercial Algunos países, incluyendo el Japón, lucharon al final Pero, finalmente, muchas empresas de rato no tenían la opción sino que le puse en la taza ¿Tienes un rato de rato? No puedo decir que tengo Puede que esté rica, ¿por qué no? Vale, un momentito Vale, perdona, ya estoy aquí Vale, esto ya lo sé yo Vamos que seremos fieles a hacer Un perro, ¿no? Prácticamente, ¿no? Diamond Dog, ¿no? Un perro también es fiel Supuestamente Diamond Dog viene de diamantes de sangre Y también entre que, bueno, pues del engaño que sufrieron, ¿no? De que los engañaron y demás Creo que era así Me parece No estoy del todo seguro de su último Pero lo de diamantes de sangre también O por lo menos Kojima lo ha aceptado En la base, madre Fuerzas privadas Y Big Boss De vuelta a la vida Vale, pues Fuerzas privadas Vamos a ello Ocelot dijo que el número de fuerzas privadas Está aumentando Y ellos se modelaron después de nosotros Ellos son un grito De los mismos de nosotros Pero ¿Por qué? Nueve años atrás Hemos hecho enemigos del mundo Como una fuerza nuclear Equipada Independiente de la ideología O sea Sí Llega o después La verdadera UN Seguida Seguida ¿Por qué Dicen estos P.F. Llega Llega ¿Por qué? Es nuestra culpa ¿Qué dices? ¿Qué sucedió Hace 9 años Hace un problema Para mucha gente Una organización Como grande Como nuestra Con nuestra Facilidad Se retiró La mapa No es una cosa fácil Para esconder Pero si nuestra existencia Viene a la luz Así Con los nombres De nuestros clientes Tenemos Contratos En el centro De En el centro De superpowers De banano republicos De la luz Nuestros clientes Dejaron Todas las asociaciones Con la gente De nosotros Tienen que asegurarse Que las cosas No se disparan Pero al mismo tiempo Nos faltaron De realmente Nos faltaron De la demanda De la armada De la contratación Era tan fuerte Como siempre La comunidad internacional Seguida A la luz De lo que nos pasó A pesar de A pesar de Necesitando A la gente Que pudieran Hacernos Nosotros Historia No podía Llegar Nos De A pesar De A pesar de Forces spread Everywhere And They're All Just A Phone Call Away But Still I know PFs Are Totally Different From What We Envisioned Nation States Revolutionaries Terrorists They Have A lot Of Clients And Cypher Is One Of Them Cypher Stays Anonymous But I Know Their Work When I See It In The Eyes Of Those Clients The World's PFs Are All Just Expendable Pawns The Clients Don't To Worry About Losing Their Own Men Nobody Knows They're Involved And PFs Are Cheap In Short The World Is Chewing Up Soldiers And Spitting Them Out Even Some Of The Old Mother Base Survivors Still Working For PFs Some Guys Created Their Amigo Vale Enserio Yo soy todo Unicono Madre Mía Transcending Nations And Economies What Is A Nation Just A Patch Of Dirt The Bonds Among Us Will Surpass Nations And That Is What Will Put The World Under Our Control We'll Establish A New Kind Of Country We Define The Very Concept Of It Even Cypher Will Be Below Us And Extra Territorial Federation Of Military Nations The United States Vale Vale Un Momentito Ahora Vengo Vale Pues Ya Estoy Aquí Ya Estoy Aquí No El hecho de que estás viviendo es nuestra gran defensa contra Cipher. Muy bien saber. Nos va a dar un poco tiempo para volver a la fuerza. Solo teniendo en cuenta que lo que estoy diciendo es generalizando mucho. En práctica, los P.F. de todo el mundo no saben tu cara. Solo declarando que tu gran boss no será suficiente para convencerlos. Y si te vean como enemigo, ellos vienen a ti con todo lo que tienen. Algún héroe. Por eso necesitas tragarlos a la base de madre. Miren en tus términos que realmente eres el único y único gran boss. Una vez que has probado eso, no se desesperan a nos acompañar. Correcto. Pues sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Me mola, me mola. En la base madre 3. Vamos a ver. Brazo biónico. Interesante. Aquí tiene que ver... El nuevo doctor. ¿Lo veis? Hombre, es que Seaboard es controlado por una inteligencia artificial. Biológico supongo que es por el cerebro. Vamos, supongo que no. Es. Sodornoff. Creo que Sodornoff es el que hemos pillado, ¿no? Vale, está... Está un poco loco acá, ¿sí? Dice que no... Que no quiere ningún brazo biónico ni nada. Al menos de momento. No se desespera. ¿Sabes cuántos hombres viven morir ese día? No hay nada que podemos hacer para traerlos de vuelta. ¿Y tú esperas que me preocupes de tener un brazo biónico y el dedo? Y una pierna. Bueno, tío. Disculpe. Pero mi dolor pertenece a todos nuestros muertos, comandados. Continuaré con ellos por su ayuda. Me guiará directamente hasta que les haya ganado la venganza que merecen. Vale, compañero, vale. La verdad es que está dolido también. A ver, ¿qué les pasó a los miembros de la antigua base madre? Pues, como por ejemplo, son Chico y Amanda. Es verdad, Chico no sabemos qué ha pasado. Y Amanda realmente no sé quién es. Strathlog me suena, pero mucho. Y no sé, ahora mismo no le pongo la cara. Y Wei y Emelich, pues... Tampoco sé lo que le ha pasado, aunque sí lo conozco. Aquí lo que no conozco es Amanda y Strathlog. Aunque Strathlog me suena un montón. Pero bueno, Chico y Amanda. Ah, no, claro. Amanda es la... Sí, Amanda es la que ha muerto, ¿no? O es la hermana. Que también murió. Chico ha muerto en helicóptero. Pues se lo han cargado rápido. Qué pena. Pero vale, es normal, ¿no? Pues qué pena. Realmente no sé ahora mismo quién es Amanda. ¿A.I. Researcher from Mother Base? I remember her. We'd lost touch with her. Till Amanda heard from her out of the blue. She told Amanda she wanted to salvage Peace Walker's dry parts or something from the bottom of Lake Nicaragua. Amanda passed the request on to her friends in the new administration. She's a national hero now, after all. So Strangelove got a Soviet military aircraft to transport something to somewhere. But apparently the cargo wasn't big enough to have been Peace Walker itself. So what was it? Who knows? We recovered Peace Walker's nuclear warhead ourselves nine years ago. What could Strangelove have been after? Amanda said she didn't mention what her reason was or where she was headed. Nicaragua is a socialist state now. And with Amanda vouching for her, the government didn't feel the need to concern itself with the details. All Strangelove told Amanda was that she was going to continue her research. And that the rest was a secret. Well, it doesn't help me a lot. Right before the attack, Huey was in the control tower to prepare for the inspectors. He was with them when it all went down. The control tower collapsed with the rest of its strut. His body was never recovered. But he was the one who met the inspection party when they arrived. And he was the one who showed the nuclear inspectors to the tower. You remember the way it went. First he recommends we agree to the inspection. Then he gives them the okay without our permission. All the time acting as if he was doing us a favor. On top of that, he even had the guards disarmed that day. It was send the wrong message, he said. Whatever the angle. It all leads back to Huey. I cursed my own stupidity for not realizing sooner. Huey escaped with that unit by chopper. I've been hunting him for 9 long years. The other reason I was operating around Afghanistan was to... The other reason I was operating around Afghanistan was to... Huey, Huey is in Afghanistan. Yes. And I have a good idea of where. Now we just wait for the right moment. This time, we'll be the ones using him. He's going to tell us who our guests really were. They used a fake nuclear inspection to blast our home into the ocean. Well, of course. The man of fire. Well, this already we saw. Well, we have a new music musical. That is this. Genial. And we have a song from Afghanistan. Genial. A song from Afghan Afghan. Joder. And with our children sleeping? Madre mía. In fin. I hope you liked it. I will leave it here. Here, I believe, because now I have no more than anything. O sea, we have to install the base, build and expand it. Here we can do something. Yes. What is in green. Genial. Plataforma de I+. Tiempo de construction. Una hora. Madre mía. Y ya está. Vale. Por otra parte, tenemos esto que es muy interesante. Y que me gustaría utilizarlo. Puesto que es un aumento variable. Y además tiene micrófono direccional que permite al usuario escuchar ruido y conversaciones a distancia. El analizador que contiene puede determinar las habilidades de los soldados y prisioneros si tienen algún talento. Genial. Me mola mucho. Bien. Ha sido desarrollado. Genial. Luego tenemos esto que también me mola. Puesto que tenemos función de altavoz. Para descargar y ver información táctica necesaria para ejecutar misiones. Supongo que se descargará más rápido. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno. 35.000. Y perfecto. Y luego tenemos el dispositivo Fulton. Que está muy guay. Y lo voy a pillar más que nada porque me van a dar todavía más. O sea, tenemos 12. Pues vamos a obtener el doble. 24. Y tenemos esto también. Función añadida para el dispositivo de recuperación. Permite la extracción de plataformas de armas y morteros. Vale. Esto me mola mucho más. Vamos a añadirlo. Muy bien. Esto me interesa mucho porque ya me he encontrado con muchísimas cosas de estas. Y como que todavía como que no tenemos, ¿no? Nada. Vale. Parece que solamente puedo hacerlo uno. Ah, no. Uno no. No sé cuántos hay. Pero bueno. Total. Que se puede. Y esto también. Pues lo añadimos. Madre mía, ¿eh? Nuevos cambios. Vale. Esta sería la mejora de dormir. Vale. Me interesa tener un arma que duerma. La verdad es que sería interesante. Así que venga. Vamos a mejorarla. Ok, McKay. Y perfecto. Este francotirador me es bastante interesante. Así que pillamos este. Ok, McKay. Y ya está. Muy bien. Equipar. Ok. Equipado está. Personalizar. Helicóptero. Oh, qué chulo. No sé a qué edad. Este también está guapo. Pero este me mola más. Confirmamos. Aplicar personalización. Ok. Vale. Que no lo había dado a confirmar. Bien. Podemos personalizar emblema. ¿Eh? Vale. De momento lo vamos a dejar tal cual. Color de la base. Color. Oh, mola. La rosita. Pues creo que el que voy a pillar va a ser este. Porque me mola más que el naranja, la verdad. Aunque tampoco mucho. Vamos a dejarlo en rojo. De momento. Lista de misiones. ¿Dónde duermen las abejas? Pues en un panal, supongo, ¿no? Y no en mi oreja. Vale. 11.000. Aquí hemos ganado 50.000. Porque como siempre la hemos liado. Podría haber salido estupendamente. Y no hemos extraído el vehículo 4x4, etc. Pero bueno. En fin. La cosa es que en el próximo capítulo veremos dónde duermen las abejas. Y nada. Recupera la nueva arma militar. Con el nombre y código Honey Bee. De ahí es de lo de abejas, ¿no? Escondida en el fuerte. Y los soviéticos también la quieren. Pues nada. Genial. Así que nada. Simplemente haré estas dos misiones. Extrae al intérprete. Que me va a venir bastante. Y extracción de prisioneros 2. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós. No me mola mucho el escudito, ¿eh? De los huevos.